Multitudinaria manifestación en Madrid a favor de la regularización del consumo de marihuana. Una protesta englobada en la marcha mundial en la que hay adheridos 120 países. Alejandra Carrasco, buenas tardes. Piden que se regularice no solo el consumo terapéutico, también el lúdico. ¿Qué dicen? Piden la regulación y legalización del uso personal y colectivo del cannabis. Además que se deje de ver como un crimen y que se acabe con los estigmas del consumidor porque aseguran que es una sustancia beneficiosa. También piden a los políticos que lleven propuestas en sus programas y que se invierta en educación por la marihuana. La manifestación ha recorrido toda la Gran Vía, ha llegado hasta aquí hace apenas unos instantes y ahora como colofón, gran fiesta a favor de la legalización de la marihuana. Mucha gente que la usa medicinalmente y pues para que lo puedan usar sin ser perseguidos por la ley. Los países más avanzados socialmente como Estados Unidos y hace tiempo que están en ello y es una vergüenza que aquí en Europa todavía estemos tan atrasados en este aspecto.